Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Este año, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Hoy es el año 2018, agradezco la presencia del señor Pítero Guerra del Presidente Municipal de Saramaga. Gracias.